Yo vivo bendecido, ¿qué? Aunque yo no tenga nada en los bolsillos Yo vivo bendecido, ¿qué? Aunque todos mis amigos se hayan ido Yo vivo bendecido, ¿qué? Aunque tenga mucho yo en los bolsillos Yo vivo bendecido, ¿qué? Aunque todos mis amigos estén conmigo Yo vivo bendecido y es por su favor Él me ha dado la gracia, sí, sí señor Esto no depende de una religión Es más que todo, eso es una relación Yo que con él no me siento pobreza Cambio mi mundo que está de cabeza Me enderezo con tremenda destreza Soy millonario, la gente le pesa Ni a faca ni a nadie podría alcanzarle Todo el oro que tiene mi patria y mis cuentas de banco Están ya que hay ejecutivos pa' que con directo y estable Yo no necesito unas Jordan Vestirme caro pa' ver si te asombras Prendas colgantes pa' impresionarte Ni un combo que esté puesto pa' humillarte Yo no necesito unas Jordan Vestirme caro pa' ver si te asombras Prendas colgantes pa' impresionarte Y un combo que esté puesto pa' humillarte Yo vivo bendecido, ok Bendecido, ok Aunque yo no tenga nada en los bolsillos Yo vivo bendecido, ok Bendecido, ok Aunque todos mis amigos se hayan ido Yo vivo bendecido, ok Bendecido, ok Aunque tenga mucho yo en los bolsillos Yo vivo bendecido, ok Bendecido, ok Aunque todos mis amigos estén conmigo Amigos en la buena y en la mala mala Todo lo que se dice es un cuento de hadas Pero es la primera que muestra es la espalda Vienen y te dan la tremenda puñalada Pero también están los amigos que se quedan Que dicen las verdades sin pelo en la lengua Un amigo que ama en todo momento Que en tiempos de angustia el bro es como un sustento Por eso es que yo vivo bendecido Porque mi Dios es tremendo efectivo Siempre me da lo que yo necesito Y lo que no lo quita del camino Yo vivo bendecido, ok Bendecido, ok Aunque yo no tenga nada en los bolsillos Yo vivo bendecido, ok Bendecido, ok Aunque todos mis amigos se hayan ido Yo vivo bendecido, ok Bendecido, ok Aunque tenga mucho yo en los bolsillos Yo vivo bendecido, ok Bendecido, ok Aunque todos mis amigos estén conmigo M.M. el portavoz M.M. el portavoz Vivo bendecido, yeah Por su favor La gloria a mi señor Ya M.M. el portavoz M.M. el portavoz M.M. el portavoz M.M. el portavoz